Esto es un asalto. Creo que no hace falta decirlo, ¿no? No me mate, señor. Llévese todo. ¿Quién eres? ¡Da la cara! Así que Mauro de los truchos le roba a los mendigos que ni siquiera pueden defenderse. ¿Quiere jugar? Jugemos entonces. Jugamos. Ella es. Es el tipo de la moto. Es el tipo de la moto.